Yo simplemente le envío un mensaje a Rebeca. Solo eso. La mataron. La mataron. Elena, ella era inocente. Era una criatura inocente. La asesinaron. Ya, por favor, Rebeca, tranquilízate. Ey, no está muerta. No está muerta. ¿Cómo? No. Lo que pasa es que tiene el pulso débil. La drogaron, eso es todo. Andrea, Andrea. Mi amor, reacciona. Reacciona. Aquí hay una nota. ¿Qué dice? Saludos, Rebeca. Señora Rebeca, ¿tiene idea quién envió esto? Hable, por favor. ¿Quién envió esto? Seguramente fuiste tú la que le dijo, ¿no? Lucía, ¿así que tú sabías de este romance secreto que tiene Michelle? Bueno, sí, mamá. Y supongo que ya sabes quién es esta chica. No, no, él no me ha querido decir. Yo solo le pedí que no le haga esto a Andrea. ¿Acaso esto es una confabulación de ustedes dos? ¿Por qué no me pueden dejar vivir mi vida en paz? ¿Por qué estás manejando mal tu vida? ¿Por qué te quiero y sé lo que es mejor para ti? No, mamá, no lo sabes. Estás cegada. ¿No te das cuenta que por primera vez en mi vida estoy enamorado? Pero claro, a ti no te importa. Lo único que quieres es que me case con una mujer rica. No, Michelle, entiende. Yo solamente quiero que tú... Permiso, señora. Disculpe usted que yo la moleste, pero tiene una llamada telefónica. Dicen que es importante. Gracias, Ludovina. Permiso. ¿Luego continuamos? Ya yo dije todo lo que tenía que decir. Además, yo llamé yo. Michelle, yo solo quiero hablar contigo. Espérame aquí. Ya vengo. No me mires así, por favor. Yo no le he dicho nada a mi mamá. ¡Andrea! ¡Andrea! Señora, debe esperar aquí. No, es que es mi hija la que se está llevando. Los doctores van a atenderla de inmediato. Espere, por favor. Tranquilícete, por favor. Ven, vamos a sentarnos, ¿sí? No. No, yo no me voy a sentar. Yo no me voy a sentar. Yo me voy a quedar aquí hasta que me digan qué es lo que está pasando con Andrea. Rebeca, por favor. Tu hija va a estar bien. Por favor. Andrea no tiene la culpa de nada, Elena. Mejor que me maten a mí de una vez y acaben con esto, pero que no le hagan daño a ella. Detective, ¿usted qué cree? ¿Tiene alguna idea de quién le hizo eso a la muchacha? No, pero lo voy a averiguar. ¿Me permite? ¿Darío? Lamento molestarlo para darle una mala noticia. Se trata de su hija. Andrea. ¿Qué le pasó a Andrea? Su hija fue secuestrada. Cálmese. Ya la recuperamos. No, no le hicieron nada. Solo la adoparon y la dejaron en la carretera. Ah, sí, sí. Ya estamos con ella en el hospital. Ya la están atendiendo los médicos. ¿Pero cómo está? ¿Qué dicen los médicos? Ya voy saliendo para allá. Señor Darío, hay algo que usted debe saber. Junto con su hija apareció una nota que decía Saludos, Rebeca. Supongo que usted sabe quién envió ese mensaje. Sí. Tengo alguna idea. Pues quien haya sido lo que quiere es que Rebeca no abra la boca. La quieren callar. Usted se hizo muy bien en contratarme para cuidarla. Esa gente que está detrás de ella es peligrosa. Fíjese que hasta se metieron con su hija. Así es. Pues no se separe de Rebeca y de mi hija por ningún motivo. Yo me voy a encargar de lo demás. Y manténgame informado. Maldita sea. Maldita sea. ¡Dulce! ¡Dulce, ven acá! Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. No te preocupes Ya saqué cita con el obispo Y me van a dar la bendición A ver si me quitan esta maldición de encima Bueno, sí, pero... Sí, pero mientras eso pasa El espíritu te puede seguir poseyendo Entonces va a decir Tengo que hablar con Elena A lo mejor Eso es lo que tenemos que hacer Hablar con esa señora A ver si el espíritu te deja en paz Ay, sí ¿En qué quedamos, Anacleto? Primero me dices que me olvide de esto Y ahora me dices que vaya y hable con Elena Bueno, sí Bueno, sí, pero tú misma dijiste Que la única manera de que te dejara en paz Es haciéndole caso a su petición Bueno, al menos Eso es lo que dicen los libros De Alan Kardec Bueno, si Alan Karnet dice eso Tal vez eso deberíamos hacer Claro que yo no veo como Si la gemela no nos hizo caso No veo por qué Elena sí nos haría caso Por un lado Y por el otro ¿Dónde lo vamos a conseguir? Porque... No, alguien... Hacia allá Me va a dar algo Derecho Sigue Sigue a la esquina Y dobla a la izquierda Vamos al hospital Allá está Elena En la izquierda, ¿no? Doctor... ¿Ya despertó? Le aplicaron una droga muy fuerte Y hasta que no tenga los resultados Del examen de sangre No sabré qué sustancia le inyectaron Pero Andrea está fuera de peligro, ¿verdad? Sí, de hecho sus valores se han estabilizado Ahora solo nos queda esperar Que su organismo vaya expulsando Poco a poco el narcótico ¿No pueden darle un antídoto? Solo cuando sepamos cuál fue la droga que usaron Pero no se preocupen De cualquier manera Andrea despertará pronto Al principio va a estar un poco débil Algo... Aturdida Pero va a estar bien Gracias, doctor Gracias Ahora con permiso, ¿sí? Es que no puedo creer Que alguien le haga daño A una niña como ella Fue una advertencia Me están amenazando Si abro mi boca Se van a vengar con mi hija Rebeca, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sabes? ¿Quién te está haciendo esto? No te lo puedo decir ¡No puedo! La vida de mi hija está en peligro Lo está, aunque no hables La única manera de salvarlas Es metiendo presos a los que las acosan No puedo decírtelo Lo siento No puedo Rebeca Solo dime una cosa, por favor ¿Esto tiene que ver con mi abuela? Tú me mandaste un mensaje con Andrea Fue tu idea hacerle la autopsia Y lo hice ¿Y qué resultado hubo? Mi abuela no murió de un ataque al corazón A ella la envenenaron La asesinaron, Rebeca Y tú sabes quién lo hizo Elena, yo te quiero decir Yo de veras te quiero decir Pero no puedo Entiéndame Y yo necesito que me perdones Porque has sido muy buena conmigo Muy buena Muy bondadosa Y tú no te mereces esto Pero la vida de mi hija Está en peligro La pueden matar Y yo no voy a permitir eso Lo siento Lo siento Rebeca Elena Sigue con la investigación Acerca del asesinato de tu abuela Hazlo Pero no cuentes conmigo Perdóname